Y bueno, pero... no sé. Usted dice. Bueno, puede ser, voy a probar. ¿Cuánta plata yo me regala? Es que vende mucho, ¿no? ¿De dónde sale esa plata? Ay, no sé, espero que me paguen. Todavía no. Mira, en este momento habla el país, el actual presidente de los argentinos y argentinas y argentines, porque, no, me maté, ¿modó? Alberto Ferrenández. Y justamente, Alberto Ferran de este cuento, Coqui, que el número de su patente salió en el día de hoy en la cabeza, en la quiniela nacional. Ah, y los que creen en esas cosas se ganaron. Porque Alberto llegó manejando su vehículo. No, no llegó con chofer. Ah. Llegó manejándole. Nacional y popular. Ahí sí, cuando salió, cuando salió con su compañera de vida, no es la esposa, pero es su pareja. Dijeron su señora esposa, está mal dicho, porque no es la esposa. Es la pareja. Claro. Cuando sale con la pareja, ahí sí ya... Cuando sale con la esposa, Coqueta, no se casa. Usted, no es la esposa, Luisita. No, hasta que no sea propuesta, no hay nada. No, no, no. Eso, eso... Usted en el fondo aquí... Mira, todo abajo. Ah, un llamado a la solidaridad, señoras y señores, porque nuestra productora, Camila Ticera, está soltera. Ah, sí. Sí. Pero usted no quiere esposa. Usted quiere... A usted le gusta más las cosas que vivir. A mí me gustan más... A usted le gustan más llores. No hay límite, en este caso, pero te digo, esta mañana... Los llores, no me gusta. Los llores, le gustan los llores. Esta mañana Fernández sorprendió a todos como... Cuando te decía, viste, fue manejando en su propio vehículo. Y de esta manera las imágenes del presidente en su vehículo, no vamos a decir la marca, recorrió todos los medios de comunicación. Pero la mayor sorpresa fue que su patente salió a la cabeza en la quiniela nacional. La placa del vehículo es AD769, y muchos quinieleros aprovecharon para jugarle el número y probar suerte. 769. 769. El número salió en la nacional matutina, dándoles la primera alegría a aquellos argentinos que decidieron jugarle a la patente del auto del nuevo mandatario. jamás me hubiese percatado en el detalle de la patente en la que venía Alberto Fernández. A quien así lo hicieron, bueno, buenísimo, así fueron, jugaron. Vos, coquizos, ¿quién es? Yo, es salud apagar el tele últimamente. Eso es salud. Pero, no veo tele, no sé en qué auto llegó, ni qué patente. ¿Por qué no le juego a la patente de coqueto? No la sé, no tengo ni idea. Bueno, pero busquelo. No, 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 no sé. Usted sabe que si lo veo en la calle no sé quién es. No, no, no sé qué auto. Coqueto. No sé la patente, nada. No sé la chapa, soy chapa. No sé la chapa patente. Es más, no recuerdo la patente de mi Duster de Autocity en este momento. Ah, bueno. Viste que te bajas en la cotera y te tenés que volver a ver el número. Igual yo uso Moby Park. Quiero reconocerlo. Está bien. Sí. El otro día me pasó algo raro. ¿Qué te pasó? Yo pago Moby Park porque está haciendo y soy, y a mí me gusta cumplir con esas cosas. De hecho, las multas son 6.500 pesos, así que cumplí. No, 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 a mí me llevo multas de 80 pesos en el Moby Park. En el momento te detectas, sí, en multas baratas. Pero me pasó algo muy loco que es, yo siempre puse en Twitter que me gustaba esa iniciativa de la municipalidad. Espero que la continúen. Pero, porque están por declarar la emergencia, leímos recién el señor Diario ahora. Y llego, está, hace un otro día donde siempre hay un acuerdo, voy al centro de estética, pic, activo todo. Cuando vuelvo, un papelito de multa en el línea para brisa. Y digo, no, no, para. Acá dice, iniciado, todo en orden. Agarro el papelito, decía, auto blanco, camioneta, no sé qué. Y la patente no era la mía. Decía rehenó. Porque yo ando en una rehenodasta de Autocity. Ah, la mina. La patente era otra. Sí. Un rehenó blanco. Y digo, pero para mí hay un chistofo que me ha clavado este papel y no es mío. Es más, Moby Park, cuando te hace una multa, supuestamente te avisa. Te aparece en el listado. Y no me aparece en el listado. Entonces digo, esta patente no es mía, es raro que justo diga rehenó blanco. O me pusieron la patente mal a propósito, o fue una broma de mal gusto, de algún zorro. No sé. No, no creo, no, no, no. Eso no lo creo. Pero sí he visto... Aquí se quedó el papel y no me aparece la multa y yo estaba con... Saqué fotos, por si un día me reclaman, con el coso iniciado. No, de todas maneras, si no coincide con tu patente... Anda con el Google o la aplicación, disculpen. Ahora que no recuerdo. No, pero como te digo, si no corresponde a tu patente, no es tu problema. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo lo he visto en primera persona y me dio mucha bronca. En la zona de Balcarce, entre Rondo y Boulevard. Ilia, ¿dónde están los tribunales laborales? Los vivos, a ver, ¿qué hacen? Los naranjiras se cobran. Ah, no, los saco. Pará, pará. Mucha gente, ¿qué hace? Le pasa que recibe multas porque justamente le pagaron al naranjira. Porque el naranjita... No, 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 es a mí, no es a multar. No, no, no. Acá no controlan ni pasan tres veces al día a controlar en esa cuadra. Lo legal es el... El... Movipark. Sí, no hay vuelta, no hay otra. Aunque el naranjita le diga que no, primero veamos si el naranjita es legal o no. Como te das cuenta, es legal cuando tiene el chaleco color verde y cuando tiene el talonario municipal. Y claro, hay zonas que te quieren cobrar con el talonario municipal y eso sí es legal. Esas son las zonas de los hospitales principalmente. En los misocomios siempre hay naranjita oficial. Pero en este caso, este naranjita que no es legal, que te dice que no le tenés que pagar a Movipark y si es legal, pasa juntando las multas. Es más, tuve que poner en Twitter un día... Tengo a un naranja... No, no te puedo explicar la escena que me hizo el tipo. Se ponen violentos, se quejan a... Y dije, ¿qué hago con...? Saquen a los naranjas. Y yo estoy pagando Movipark. ¿Por qué le tengo que pagar naranja? Así que no hay que pagar. No, el problema es que te sacan la multa cuando vos te dejan la multa. Se la sacan auto por auto y las tiran. Las tiran en la basura para que cuando vos llegues no le vayas a reclamar a la naranjita. Ok, pero el Movipark igual, insisto, a mí la vez que me hicieron una multa tiene un nombre. Te aparece en listado. En listado, algo así. Te aparece así, pero... La palabra... Pero cuando vos llegas a tu auto, justamente, el naranjita te saca... No todos, en este caso que yo lo he visto personalmente, pasa auto por auto, saca todas las multas y les tira la basura. Bien, vos después te enterás, sí o sí, pero no corresponde. Y a veces lo hace enfrente a la policía que está parada ahí. Y la policía no le dice nada. Pero bueno, vos lo decías, Joaquín, no es cuestión de... Es más, para que veas lo mal que funciona, ingreso y hay otro celular que no es el mío. Ay, Dios mío. Pero ya hiciste, ya eliminaste... Tenés que eliminar la aplicación y cargarla de vuelta. Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, gracias a Dios. A ver, estoy entrando, claro. No, no me ha visto que tengo multas. Yo estoy en regla, pero bueno, será algún vivo que me puso esa cosa ahí. Yo no pienso pagar porque estaba totalmente en regla. Yo cuando lo hago, lo hago bien. Se fue 25 pesos por hora. Ya, pero todo se ha sentido. Está bien. Yo si pago, pago Movi Park, lo pago, yo cumplo. La coquita es cumplidora. La coquita. Mientras tanto, cumplidoras también son nuestros oyentes que nos escriben al 351-859-0858. Coqui, lo de Nicola y Pampita es, como lo ignoró, la Cristina Macri, nos dicen por acá. Nos dice Isabel. Oh, sí, dice el fondo tremendo. Está horrible. Ah, y tenemos un audio. ¿Pasamos o no pasamos? A ver, a ver, a ver. Coqui, ¿cuál es el nombre del área de Oliva? El nombre artístico nuevo, ese que se está poniendo todo. Y lo manda abajo y pone Ortivity. Ortivity era. Ortivity, el mío era Celebrity, no me acuerdo. Celebrity. Usted era... Escabity. 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 Hola, coquita Fla, ¿cómo están? Yo estoy derretida del disfraz que más me acuerdo es de gaucho. Para un acto de mis hijos, en esa época usaba el cabello cortito, así que me pintaron unos bigotes, me calzé la bombacha y a zapatear, nos dice Nati, por esos lados. Oh, y los disfraces cuando era chiquita me los hacía mi mamá. Yo me disfracé. Y el de grande también, Coqui, siempre le hace la ropa. Sí, ahora más que disfraces son... Anita Dress. Pero los Anita Dress son tremendos. Hoy me escribió una chica, tiene su pulsal en Buenos Aires y yo le expliqué, no, son vestidos que me hace mi madre. Ella no se anima a hacer porque dice que tiene que calzarle justo el cuerpo y tiene razón. A lo mejor yo soy medudita, a lo mejor una chica más gordita, otra más flaca, le tiene que calzarle. ¿No puede ir a Anita Dress y que me vista? Claro, ella tiene que ver su cuerpo, pero bueno, me dice, no, que yo no soy prolijo, que no sé qué, pero si se ve divino, vos que te importa, la importancia es la persona. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.